Preocupados y molestos se encuentran los habitantes del barrio Miguel Alonso de Esteli, ante el mal estado en que se encuentran las calles, situación que en múltiples ocasiones han expuesto a las autoridades municipales sin obtener una respuesta positiva. Este es un problema de muchísimos años atrás. Yo principalmente como habitante de este sector y siendo una de las más afectadas, he llevado cartas con todas las firmas de los niños de la escuela porque estamos aquí a una cuadra de la escuela antes, llamada Ramiro Zacasa, hoy Augusto César Calderón, y ha sido imposible que nos den respuesta porque esta calle se convierte en un río. Y ellos dieron sus testimonios, di videos grabados, hechos por mí, cuando los niños pasan con el agua hasta la cintura, dejé las firmas, cartas hechas, nos quedaron en dar respuesta y ha sido todo engavetado y no nos han dado respuesta. Es lamentable, ¿verdad? Que igual estamos en pleno verano y la situación que esta calle aquí se mantiene. Esta problemática hace que el tránsito peatonal y vehicular se vuelva complicado. Un hecho reciente se dio en horas de la mañana de este lunes, donde una rastra cargada de piedras canteras se quedó atorada por el mal estado de las calles. Bueno, el mal estado en la calle es tan pésimo, para que ustedes puedan ver ahí que fue Oyuncún el que se hizo ahí. Utilizamos a cuatro muchachos para bajar las piedras porque acá el camión ya se estaba por dar vuelta, si completamente se estaba por dar vuelta y necesitamos a cuatro personales más y otro camión para que los alara. Un peligro, un peligro para la sociedad porque ese hoyo ahí va a quedar sin taparlo porque no hay con qué. Ante este acontecimiento, los pobladores demandan a las autoridades poner cartas en el asunto, antes que se registre un hecho lamentable. Que compongan estas calles, que nos adoquinen, porque es prioridad para las escuelas, las calles para el pueblo. Entonces exigimos que nos den respuesta y que nos tomen en cuenta como personas, como pobladores y como seres humanos. Creo que es hora que nos den respuesta. Ya ven esta situación hoy, gracias a Dios que no sucedió algo más grave, pero un camión cargado ahí, podría haber venido un niño hacia la escuela. El barrio Miguel Alonso es bastante transitado. De cerca de este sitio hay una escuela de educación primaria. Además sirve de intersección para algunos barrios como el Monte Sinaí y Alexis Arguello. Para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas. Es momento de presentarles cuáles fueron los incidentes a los que brindaron atención las instituciones de salvamento y rescate durante el fin de semana. Lo que hemos atendido en lo que es el transcurso de la semana fueron cuatro atenciones pre-hospitalarias, tres quemas forestales de maleza, una persona lesionada y un accidente de tránsito. Durante el fin de semana atendimos un total de 10 servicios de emergencia. Entre estos, teníamos dos rescates de desmovientes, dos caballos, uno en el barrio Santo Domingo, otro en el lado del barrio San Miguel, traslados de pacientes por trauma y emergencias médicas, una atención pre-hospitalaria, una persona que se vea caído de una motocicleta. Llegamos, se le dio la atención pre-hospitalaria, no meritaba traslado. Y fue de Montes que hemos atendido, tanto en la periferia como dentro de la ciudad. Cabe recalcar que en los Juegos de Montes esta es la temporada que más se nos está dando. Le hacemos un llamado a las personas que tengan mucho cuidado al momento de hacer sus quemas de basura, que no queme los solares, porque no solo quema el solar de él, sino que pone en riesgo a las viviendas que están adyacentes a esto. Bueno, en este fin de semana se ha atendido un total de 13 servicios pre-hospitalarios, en los que tenemos un accidente de tránsito y un agredido por antisociales, de lo que es la fecha del 9 al 12 de marzo del 2017. En los más relevantes tenemos a Johnny José Aguilero López, de 27 años. Este presentaba un trauma de rótula derecha, más escoriaciones. Tenemos a Rosamelia López Ramos, de 46 años. Este presentaba un politraumatismo leve. Estos viajaban en una motocicleta y colisionaban con una moto. Esto se dio de la escuela Guillermo Cano, una cuadra al oeste. Tenemos a Javi Marcial Olivas Vilches. Este presentaba un tech leve. Este fue agredido por antisociales en lo que es la gasolinera Puma Santa Lucía. Estos son los casos más celebrantes que tenemos el fin de semana.